Hola, soy Josh con Bedbug Supply. Hoy te voy a enseñar cómo eliminar los chinches de cama en solo cuatro pasos sencillos. Este proceso profesional ha sido probado a parar la alimentación y picada en la primera noche. Para empezar, tú necesitas eliminar la posibilidad que los chinches puedan alcanzarte en tu cama. El colchón, fundación y marco de cama son las áreas más comunes para ello esconderse. Empezamos con removiendo la ropa de cama y embolsándolo en una bolsa plástica sellado para prevenir los chinches a escapar y infestando otras áreas en tu hogar. Lleva la bolsa directo a tu lavadora. Asegúrese bien a vaciar la bolsa entera dentro de la lavadora y sella la bolsa de nuevo y setea la lavadora a lavar con agua caliente si es posible. Esto va a matar todos los chinches escondidos dentro de la ropa de cama. Mientras la lavadora está lavando, remueve el colchón y fundación del marco de cama y use una aspiradora para remover cualquier chinche, cáscara, excremento fecal o huevos que está presente a lo largo de los pliegues y costuras de la cama. Mientras podrás utilizar la mayoría de aspiradoras regulares, para este paso, la aspiradora preferible es una que tenga un sistema de filtración HEPA. Estos son diseñados específicamente para recoger los chinches y sus huevos en un filtro sellado para que nada pueda salir. Cuando termines pasando la aspiradora sobre la cama, debes luego usar un limpiador de vapor. Mientras quizás la aspiradora hizo un buen trabajo cubriendo el exterior de tu cama, solamente un limpiador de vapor puede penetrar efectivamente la profundidad de tu colchón, fundación, marco de cama, cabecero y pie de cama para matar los chinches y sus huevos escondidos dentro. Usa el paño incluido para limitar la humedad expulsada y echa vapor lentamente por toda la cama, poniendo tu atención en las costuras, pliegues y junturas. Una vez que su cama se ha cocido a vapor y se ha secado, procede las junturas del marco de cama, cabecero y pie de cama con un spray de contacto como StereFab. Esto va a matar los chinches rápidos y luego se evapora, dejando ninguna protección residual. Entonces, sigamos con un spray residual para llenar las grietas y hendiduras con un residuo que mata los chinches durante varias semanas. Después que el colchón ha sido limpiado con la aspiradora, vaporizado y está completamente seco, cubre tu colchón y fundación con un forro diseñado y certificado como un encierre para los chinches. Después que el colchón y fundación está encerrado con ese forro, estás libre para volverlos a tu marco de cama tratada, junto con tu ropa de cama libre de los chinches. En el primer paso, usted hiciste un tratamiento a tu cama por dentro y fuera y estamos seguro que ya no hay chinches en tu cama. Pero los chinches no solamente se esconden dentro de tu cama. El segundo paso es para cualquier chinche tratando de subir a tu cama buscando alimentación. Vamos a empezar con separando tu cama con otro punto de contactos. Los chinches de cama no pueden brincar o volar. Ellos tienen que trepar por algo para cansarte. Si tu cama tiene algún fandanguindando, vamos a meterlo debajo de la cama o eliminarlos. También debe de eliminar amuadas innecesarias y cualquier cosa debajo de la cama. Y también no te olvides asegurar que tu cama no está tocando la pared. Ahora que usted ha aislado la cama, la única manera que los chinches puedan llegar a usted mientras que está durmiendo es por subir las patas de tu cama. Usted puede detenerlos usando un interceptor de insectos debajo de cada pata que se llama Climb Up Interceptors. Mientras que los chinches tratan de alcanzarte, van a subir el exterior del interceptor y luego se caen dentro de este escollo y no se pueden escapar. Con estos interceptores impuestos, podemos parar los chinches y monitorear la población sobre el tiempo sin ser picado. Crea una área segura que los chinches no pueden alcanzar y permite que usted actúe como un atractivo, trayendo chinches fuera de donde se están escondiendo y dentro de los químicos y polvos que vamos a aplicar en paso número 4. Ahora que la cama está seguro, podemos mover a otra área común a donde los chinches se esconden. En este tercer paso, vamos a atacar los chinches a donde ellos están escondidos. Para empezar, remueve cosas innecesarias en el cuarto. Cosas como ropa, zapatos y libros crean una área donde los chinches pueden esconderse y hace tratamiento más difícil. Seca lo que puedas en una secadora para por lo menos 45 minutos, usando alta calor si es posible. Muchas cosas personales como libros, zapatos, maletas y ropa que se lava en seco no pueden ir a la lavadora. Estas cosas pueden ser tratadas con un calentador de chinches portible como este ZapBud. Este calentador entrega calor letal sin dañar su contenido. Pasa una aspiradora sobre grietas y hendiduras y a lo largo de sus locales, barcos de ventanas y los muebles. Y también con un limpiador de vapor de alta presión. Nuestros limpiadores de vapor son diseñados específicamente para los chinches y producen un vapor sobre 180 grados, que es suficiente para matar chinches y sus huevos instantáneamente. Muchos de ellos, como este Vapomore Primo, tienen un perrilla para controlar el fluido de vapor. Baja el poder para limpiar un exterior con vapor y subirlo para penetrar profundo el interior de tus paredes y muebles. Recuérdate pasar el inyector lentamente, no más que una pulgada por segundo, para asegurar que todos los chinches son adecuadamente vaporizados. Ahora solamente necesita atacar los chinches que no atacamos anteriormente y también establecer una protección que dura mucho tiempo para asegurar que vamos a eliminar la infestación. Para nuestro último paso, usted va a tener que usar un combinación de sprays de contactos residuales y polvos residuales. Primero son los químicos de contacto. Estos van a matar los chinches rápidos, pero no van a ofrecer una protección residual. Con eso en mente, usted va a querer asegurar que está echando el spray en los sitios a donde los chinches están escondidos. Esto incluye los cojines de sofá o sillas. Resiste la tentación de echar spray por todo el cuarto. Los chinches no se quedan en áreas visibles cuando no están buscando alimentación, pues eso no te va a ayudar. En vez de eso, enfócate en echando químico en espacios pequeños donde es probable encontrar los chinches escondidos. Segundo, tenemos los químicos residuales. Residuales no van a matar tan rápido como los sprays de contacto, pero van a tener un efecto por más tiempo. Echa químico en las grietas y hendiduras de la habitación, como las esquinas de tu mueble y a lo largo de tus hogares y a lo largo de la alfombra. Finalmente, usted va a querer usar un polvo residual para los áreas que usted no puede echar un spray. Usando una aplicadora profesional de polvo, puedes aplicar polvo en las grietas y hendiduras de la habitación, como debajo de tu electrodomésticos, marco de puerta y a lo largo de los zócalos. También aplica polvo detrás de placas frontales de los enchufles eléctricos y interruptores de luz. Para evitar que cualquier chinche de cama o huevos sobrevivientes repopulan de nuevo, vas a tener que reaplicar los químicos de contacto y residuales cada dos semanas por tres tratamientos. Para facilitar esto, nosotros ofrecemos unos paquetes que tienen todos los químicos y polvos que usted necesitará. Sin importar qué producto estás usando, es importante que siempre lea las instrucciones de uso y seguridad antes de utilizarlos. Si usted ha seguido estos cuatro pasos, incluyendo los tratamientos mencionados en el último paso, usted va a estar libre de los chinches. Para evitar infestaciones en el futuro, siempre mantenga tu cama aislada, tu colchón en forro, interceptado y usa un calentador portable para tu equipaje después que regrese de un viaje. Todos los productos que usted necesita para este proceso de tratamiento está disponible en nuestro sitio web bedbugsupply.com. Ofrecemos precios baratos, envío gratis y experta ayuda en el internet o en el teléfono. Si tienes alguna pregunta o llamar nuestro teléfono 866-238-9868 7 días a la semana. Otra vez, soy Josh con bedbugsupply.com.